Hola, miren dónde estamos, en las salas fluidos del Museo Interactivo Mirador, porque el día de hoy vamos a experimentar con agua, pero no solamente con agua, sino también con el tiempo. Vamos a intentar detener el agua en el tiempo utilizando ciencia. Acompáñame. Agua, tiempo, que se detengan, ¿qué clase de brujería parece esto? Bueno, en este experimento te voy a contar cómo hacerlo, así que acompáñame. Para este experimento vamos a utilizar materiales bastante sencillos. Tijeras, globos, tijeras, cinta adhesiva, te recomiendo que utilices esta, la negra, la cinta aislante, algo con punta, yo voy a utilizar estos chinches de pizarra, pero podrías utilizar, por ejemplo, un alfiler. Como vamos a utilizar estos materiales, importante que te acompañes con algún adulto responsable. Contenedores de distintos tamaños. Y finalmente, lo más importante, vamos a necesitar agua. Para este experimento necesitamos llenar globos con agua. Para tener de repuesto, yo llené varios. Una vez que hayamos llenado nuestros globos con agua, lo vamos a sostener sobre alguno de nuestros recipientes y vamos a colocar cinta adhesiva de la siguiente manera. Es clave que al momento de colocar la cinta adhesiva, el espacio que nos queda libre sea muy pequeño. Para que se hagan una idea, este espacio es de más o menos unos 2 milímetros por cada lado. Ahora viene la parte interesante del experimento. Tenemos a mano nuestro chinche y vamos a realizar el agujero en el globos. Recuerden, como vamos a trabajar con este material, estar siempre asesorados de algún adulto. Veamos qué es lo que sucede. Quiero que se fijen en lo que está ocurriendo. Está saliendo el chorrito de agua a través del orificio que creamos, pero si observamos en detalle, se ve estático. Mientras que a medida que se va alejando, se va volviendo cada vez más turbulento. ¿Por qué pasa eso? Veámoslo en detalle. Todo lo que observamos anteriormente se lo debemos a una característica de los fluidos en movimiento. En particular, el agua que estamos utilizando, que es el llamado flujo laminar. Al momento de pinchar el globo, la tensión de las paredes del globo está empujando el agua. La cinta adhesiva que hemos puesto ahí evita que este orificio se deforme, lo que provoca finalmente que el agua salga de manera suave y ordenada. Y si lo observamos en detalle, pareciera que está quieta o como que el tiempo se detiene. A diferencia de un flujo más turbulento. Puedes averiguar cómo influye la velocidad con que sale el agua apretando más fuerte o soltando el globo. Ve con qué te encuentras.